lección 306 fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros un curso de milagros que nos propone que pasemos un rato con él por la mañana y por la noche mientras esto nos haga felices que además leamos el tema especial hoy el propuesto es el número 9 cuál es el segundo advenimiento que te dejo al final de este vídeo y que repitamos a cada hora la lección del día en el día de hoy vamos a repetir el regalo de cristo es lo único que busco hoy el regalo de cristo es lo único que busco hoy y sabes que es un excelente regalo mi libro la victoria de los milagros en la descripción del vídeo acá abajo vas a encontrar el link de compra todo además de un montón de información y voy a leerte algo de él una anécdota con mi maestra este es mi primer libro pero no es el último el día que cambié la palabra entender por aceptar ese día fue un día revelador cuánto quería entender yo quería entender todo quería entender el curso quería entender las palabras del curso quería entender lo que el curso me quería decir cuánto quería entender sería por mi formación profesional si puede ser sería la formación de la facultad si también sería la formación de mis padres universitarios si también sería el ego mismo que nos embrolla y nos enrolla bueno yo quería entender y nunca entendí nada pero un día como se iluminó esa palabra en el curso la palabra decía aceptar wow aceptar yo no tenía que poner en tela de juicio la lección yo no tenía que decir qué quiere decir que la voluntad de dios para mí es perfecta felicidad sólo tenía que aceptarlo wow qué relajante y vos lo aceptas aceptemos juntos esto que se nos dice hoy en la lección 306 el regalo de cristo es lo único que busco hoy qué otra cosa sino la visión de cristo querría utilizar hoy cuando me puede conceder un día en el que veo un mundo tan semejante al cielo que un viejo recuerdo vuelve a aflorar en mi conciencia hoy puedo olvidarme del mundo que fabrique hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor a la santidad y a la paz hoy soy redimido y vuelvo a nacer en un mundo misericordioso y solícito un mundo lleno de bondad en el que reina la paz de dios digamos juntos y de esta manera padre regresamos a ti recordando que nunca nos ausentamos recordando los santos dones con los que nos has agraciado venimos llenos de gratitud y aprecio con las manos vacías y con nuestras mentes y corazones abiertos no entiendo acepto venimos venimos con las manos vacías y con nuestras mentes y nuestros corazones abiertos pidiendo tan solo lo que tú concedes ninguna ofrenda que podamos hacer es digna de tu hijo pero en tu amor se le concede el regalo de cristo y sabes por qué doy vuelta a la página porque te espero mañana para entrenar otra lección de un curso de milagros ah sí te venía contando estos días qué fue del libro anterior esta maravillosa anécdota del libro nuevo que me han regalado todo subrayado bueno te voy a dar la oportunidad de que revises esos vídeos si no lo viste y vayas sabiendo cómo viene el hilo de la anécdota y mañana te cuento el final te mando un beso y mañana te cuento el final y mañana te cuento el final